Hey buenas a todos aquí WuleRs comentando y os traigo gameplay de Black Ops 2 pero bueno, hoy os vengo a hablar de algo totalmente diferente un vídeo que quería hacer desde hace bastante tiempo y bueno simplemente no lo he hecho porque llevaba como 6, 7, 8 meses pensando hacerlo y muchos de vosotros estabais digamos que en medio del curso y no quería que digamos que cualquiera que pueda coger este digamos que esa cosa que quiero transmitir lo pueda coger de forma errónea pues metiese la pata y hiciese alguna tontería no? en mitad del curso y lo que resulta es que os quiero hablar de algo que creo que puede estar bastante interesante y sobre todo saber vuestra opinión sé que muchas veces he hecho vídeos de que siempre hay que estudiar etc pero bueno lo que os voy a decir ahora tampoco dista mucho de ello simplemente os voy a explicar otro punto de vista, hay varios vídeos en internet que me encantan de hecho grandes cosas de las que he aprendido han sido a través de internet y youtube, vídeos o tutoriales, páginas, etc. y digamos que de esta forma a lo mejor me afecta bastante y eso se refiere a este vídeo, hay un vídeo, de hecho son dos vídeos concretamente que creo que están en español traducidos por alguien los dejaré abajo en la descripción y es en base a los cuales me quiero referir y básicamente os quiero contar que es lo que explican supuestamente el lema es como que hizo un vídeo y un vídeo súper famoso que se llama por qué odio la religión pero amo a dios entonces bueno otro tipo que no tiene nada que ver, cogió e hizo más o menos lo mismo pero hizo un vídeo llamando por qué odio a la escuela pero digamos que amo la educación, digamos que algo simplemente con el mismo título pero cambiando evidentemente el tema y eso se refería a que él odiaba digamos que la forma que tiene la sociedad por así decirlo de educar a la gente pero evidentemente defiende que hay que digamos que hay que estar educado es decir no por no ir a la escuela digamos que significa que no estás educado o mejor dicho que la única forma de estar educado o que se reconozca lo que has hecho es yendo a la escuela ¿no? es decir hay muchos más caminos, actualmente, ostras, es que puede salir el mejor músico de la historia el cual ni siquiera haya pisado en su vida una ola de música puede salir perfectamente alguien que esté en una máquina con efectos especiales y lo haya aprendido todo a través de tus tutoriales en youtube o en internet es decir el hecho de que te tires horas y horas y semanas memorizando exámenes y cosas que realmente luego las vas a olvidar según salgas de esa mismo aula es decir según termines de hacer el examen se te va a olvidar y ya no te digo la semana que viene o el mes que viene eso no lo vas a... digamos que se te va a olvidar para toda tu vida y a lo mejor por el hecho de que no te haya dado tiempo a terminar un examen no haya sido lo suficientemente rápido como para poder escribirlo todo ¿por qué? es decir si tú quieres ser, yo que sé, juez o... o quieres ser médico ¿por qué por cinco minutos, creo que te haya dado tiempo a terminar una pregunta ¿qué pasa? esos cinco minutos van a decidir que tú no vayas a poder ser médico es decir es tan absurdo que te hayas tirado durante semanas o horas o días lo que sea una noche entera, dos, tres, sin dormir en la biblioteca estudiando con tazas y tazas de café redbulls para que luego se te olvide algo o luego aprender un montón a probar el examen, salir de clase y no tienes ni idea, es que ni te acuerdas pero eso sí, tienes ahí tu nueve que te va a servir para prácticamente nada porque no te has acordado ni has aprendido ni te ha gustado estudiar lo que bien te hubieras estudiado porque se te va a olvidar minutos después de haber salido de clase es decir, y punto es, no significa que haya que, evidentemente, dejar estudiar porque soy el primero que os he venido diciendo eso durante años ya, de hecho pero, no sé, lo que sí que me da rabia es que porque en un papel te ponga una cosa que, digamos que sabes hacer X cosas o que simplemente tengas un título de algo significa que el resto de personas no son válidas o simplemente que haya montonazo de gente que se tire estudiando durante muchísimo tiempo y, por lo que os digo, por cinco minutos sin acabar el examen o bien que te hayan bajado puntos por haber escrito mal una palabra ¿qué pasa? por haber escrito mal una palabra no voy a poder ser el mejor matemático de la historia no voy a poder, no el mejor, sino tener un trabajo, digamos que normal yo lo que digo no es que tengas que dejar el colegio y tal cual sino simplemente tienes que encontrar algo que te guste y dedicarle tantísimas horas para ser digamos que el maldito mejor en ese campo, es decir, que a lo mejor no se te da bien en la escuela pero de repente te das cuenta de que lo tuyo es la pintura o a lo mejor no se te da bien una asignatura pero te das cuenta de que en las otras cinco sí, y quieres dedicarte a una de esas cinco y le dedicas muchísimas horas es decir, simplemente, y nosotros funcionamos como os digo siempre con motivación puedes tener la motivación de simplemente decir, mira voy a estudiar porque cuando estudie me voy a quitar de encima todo el curso entero y voy a tener todo el curso entero para disfrutar y estar de vacaciones y estar muchísimo más cómodo que si tuviese que estar estudiando para septiembre o para julio o para la fecha que sea, es decir, tienes que tener una motivación y cuando tienes una motivación el ser humano es totalmente imparable es decir, no he visto prácticamente a nadie que tenga una motivación increíble y es que nuestro propio ser humano es digamos que cambia nuestro metabolismo las enzimas que vamos echando digamos que es totalmente es bestial o sea que simplemente como os digo, tenemos que encontrar algo que nos motive algo que realmente digamos, mira esto sí, esto es lo que quiero ser ¿qué es lo que ocurre? como os decía antes, eso es lo que probablemente más nos cueste saber qué es lo que queremos ser, cómo vas a decidir con 12 años o 10 años cuál va a ser tu futuro, es que realmente es muy 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 complicado por eso mismo yo creo que hay que seguir evidentemente estudiando porque te enseñan cosas básicas, te enseñan un montón de cosas que son útiles y más que nada también se te forma, se te forma y aprendes a vivir con otra gente es decir, estás evidentemente en constante relación con un montón de 300, 400 personas que puedas ver en tu colegio y eso el ser humano lo necesita, somos un animal social, es decir, tenemos que estar siempre con más gente pero eso no quita que digamos, llegado un momento puedas elegir lo que quieres hacer y que no por una nota o por lo que os decía, por 5 minutos o por no haberte acordado de una palabra te vayan a decir que no eres apto para una cosa, es decir, simplemente por eso si es que luego según salga de tu clase me voy a olvidar de todo lo que me hayas ido contando por qué voy a necesitar digamos que aprenderlo, es decir, realmente si quiero ser matemático voy a necesitar saber que es un, no sé, un complemento directo o un complemento indirecto es decir, realmente te va a resultar, te va a resultar útil, es decir, tiene que haber unos mínimos eso está súper claro, soy el primero que lo dice, pero no sé, yo creo que no está bien hecho, es decir, el sistema está hecho como para hace 50 años nuestros padres a lo mejor no lo ven normal, pero no entienden que yo por ejemplo pueda aprender mil cosas sobre edición de vídeo en internet no entienden que pueda estudiar un curso de inglés a distancia, no entienden, digamos que la gente que hace las leyes ha habido un salto tan bestia, digamos que de hace 30 años o 40 años hasta ahora que digamos hay un salto enorme, un súper escalón entre la gente que hace las leyes y la gente para que las hacen es decir, una persona de 60 años no puede hacer una ley para alguien de 10 o de 15 años que cada año están cambiando las leyes de educación y cada vez meten más la pata y hacen cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? así que bueno, eso es básicamente lo que os digo, en ningún momento estoy diciendo y repito que nadie deje de estudiar simplemente que encuentre una motivación por lo que hacerlo y que le eche muchísimas ganas a lo que realmente se le da bien así que bueno, decidme que es lo que os ha parecido, por favor, ver los dos vídeos de abajo porque creo que nos van a resultar súper útiles y nada, un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima, adiós y ya 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 ¡Suscríbete al canal!